muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en otro capítulo más de Ginching Impact y el día de hoy vamos a disfrutar de las tiradas que mi amigo Cristobal pues básicamente se ha dedicado se ha tirado o fumado unas 10 horitas haciendo el vídeo digo tampoco es que sea un vídeo tan largo con cinco minutos pero la edición es lo que cuenta vale os voy a quitarme del fondo porque quiero que ustedes vean esto y vean las reacciones del yo de atrás y o se las pasen bastante bien así que nada os dejo que vean el vídeo se rían un ratito y al final pues reaccionamos y escuchan alguna carcajada por detrás venga dice que no quiere que me quite bueno no me quito entonces me pongo aquí al lado quiere ver a su hombre viendo las tiradas en fin la joven de un tiempo no muy lejano cuando cuando Kiki cuando Kiki fue mi primer cinco estrellas y todo el mundo no sabía que era lo peorcito del juego que tampoco es mala déjenme decirles pero bueno te pido nada más aquí solamente jeans me la convocaba él es Favirelli dice oye como te he visto eso en un video de ti amante de Shangli pero ahí está cuando hicimos colaboración con ahí está, ahí vino, se vino a casa con este cabrón se me fue el nombre fue de las primeras colaboraciones que hice de puta no, te quiero hijo de puta no quiero ver no quiero ver no por qué me ha ido a mi carroba, pajaro a mi árbol oh 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 cuando no sabía que Diluc ya no servía cuando no sabía que Diluc ya no servía cuando creía que Diluc todavía Y de entonces ya no se me olvidaron Mi primera Eula, ese jamás lo voy a olvidar Mi amor precioso No me arrepiento de haber tirado esa vez por Eula Raiden C2 Seguida, si me acuerdo que fueron seguida Fue mi, según mi primera Eula, de ahí en el Hacero Que me brinque a Kazuha, me brinque a la de ala de crío también Esa fue Coco Micro, no me salió la Coco Micro ¿Cuál con tu lado el virus no se quedó computado? Se viene una tercera ¿3200 que decía ahí? Espera, ¿me está el mismo situación? Quiero ver aquí No, ya no salió Justa cuando usábamos las encuestas aquí Ah, esa fue épica Fue la más épica que voy a recordar jamás Que me sale la mona y luego la mona y luego el... No veo rampa todo No mames, XB Ya me estoy mareando de tantos personajes XB Es pojito, ahí vino la mona, ¿no? Creo que sí Puta, yo triste, hueón Y atrásito venía el Songly, hueón No mames, que chingón No veo rampa todo Ya, esa se ve bien Ya se ha venido Ya me sigo con tu reinado Yo ya veo Mira, este pelón y el pelón ya de ella no fueron tan épicas la siguiente creo que la he nacido que me aseguró otro personaje a no es así fue épica un tomo de segundo tiro para los pendejos por culpa de ese gasté un chingo de protogema el padre estoy flipando con gente ya sabía que la teníamos segura pero la que dice a partir de aquí nos dejó lancelot que me acuerdo a partir de aquí lancelot se quedó operando su kiki su build de kiki seseo pinche lancelot ya sabía que venía obviamente es un 50-50 creo que gané no acuerdo otra buena buena un 50-50 ganó si ganó el 50-50 ahí ni me acuerdo un asunto asegurado un asunto asegurado es 5 la mona ahí vino kazuha que nos hacía falta vamos jim por favor te llevo esperando dos años no la jim no vino es de lo poco personal que quiero y me hace falta no está asegurado ya le quité igual la mancha de de los labios rojos que se vea como si me hubiera pintado la boca pues nada Chris muchísimas gracias y que vengan más tiraditas y más vídeos gracias y chicos a los que vieron el vídeo espero que lo hayan disfrutado vamos a ver vamos a ver